... Buenos días, bienvenidos a la primera presentación del FC Cartagena... ...de manera oficial para la temporada 2023-2024, si hablamos de jugadores... ...porque ya hicimos la de nuestro entrenador, la de Víctor... ...y lo hacemos para presentar a Héctor Ebel... ...que por lo menos es como yo lo llamo, aunque en holandés creo que se dice... ...de manera muy, pero que muy diferente. La verdad que es una satisfacción estar aquí con Héctor... ...porque es un jugador al que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo... ...a veces parece que en las presentaciones siempre me repito y digo... ...que solemos firmar a los jugadores dos o tres mercados después... ...de cuando hemos intentado firmarlos por primera vez... ...y es que a Héctor ya lo intentamos firmar... ...cuando éramos a un equipo de segunda división B... ...y él no se encontraba por aquí. Al final, por el tema de lo complicado de los extranjeros... ...la segunda división B, que al final... ...te lo tienes que jugar a algo que tenga seguro, seguro, seguro... ...no se pudo hacer esa operación, pero unos años después... ...tenemos aquí a Héctor, que va a defender la camiseta del FC Cartagena. Bienvenido Héctor. Muchas gracias. Darle las gracias por apostar por nuestro proyecto. Yo creo que es conocido por todos vosotros... ...a los que visteis un poco a la Andorra el año que viene... ...el año pasado, perdón, que fue uno de los equipos... ...que es lo que mejor futbolizo de la categoría... ...y él fue uno de los futbolistas que más contribuyó a ello... ...y creo que firmamos un jugador muy de nuestro perfil como equipo... ...de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros siempre buscamos... ...verano tras verano. Le podemos poner el nombre que sea al jugador que firmamos... ...pero siempre buscamos un futbolista... ...y sobre todo para la demarcación en la que él juega... ...con unas condiciones muy parecidas a las que Héctor tiene. Estoy convencido que en Cartagena nos va a ayudar a crecer... ...que él va a seguir creciendo como futbolista... ...que es un jugador que desde la primera negociación... ...me demostró sus ganas por hacer algo importante, por crecer... ...por hacer un gran año con el Cartagena, por luchar por algo ambicioso... ...y creo que al final lo vamos a conseguir con mucho trabajo... ...por parte de Héctor, del resto de los compañeros, del cuerpo técnico... ...y con el trabajo que estamos haciendo desde la Comisión Deportiva... ...durante el verano. Darle también las gracias a su representante, a Gonzalo... ...con el que nos une también una buena amistad... ...con el que venimos haciendo cosas desde hace tiempo... ...y desde el primer momento nos dio todo tipo de facilidades... ...para hacer esta operación, a pesar de que por Héctor... ...había muchísimos equipos de la categoría interesados... ...y nada, a partir de ahora darle la bienvenida, como os decía... ...desearle muchísima suerte, que nos enseñe sobre el terreno de juego... ...lo que nosotros venimos viendo desde la Comisión desde hace mucho tiempo... ...y que ojalá que cuando termine la temporada... ...podamos decir que Héctor y el Cartagena han hecho un gran año. Muy contento por estar aquí, como bien ha dicho... ...bueno, yo han tiempo interesados en mí... ...yo vi al Cartagena jugar el año pasado y me gustaron mucho... ...el estadio, el ambiente, la afición... ...y bueno, me interesaba mucho estar en este equipo... ...creo que tienen un buen equipo, con calidad... ...que saben jugar de diferentes maneras... ...igual un poco más directo, pero también por abajo... ...y nada, muy contento por estar aquí, agradecido y a por un gran año. Bueno, tío Héctor, bienvenido. No sé si en estos días que ya estás trabajando con el equipo... ...has tenido la oportunidad de hablar con Víctor... ...y saber qué es lo que te ha pedido Víctor para esta temporada. Suena ya, ¿no? Vale, sí, sí he hablado con él. Me está pidiendo que juegue bastante entre líneas... ...que sea definitivo, que marque goles... ...que dé asistencias... ...que sea importante ahí en el mediocampo... ...y que, bueno, que sea la conexión entre defensa y ataque... ...y nada, aprovechar ahí las oportunidades... ...para marcar la diferencia. Hola, buenas Héctor. Tirando un poquito más a lo personal... ...a esos arraigos con los jugadores... ...con tus nuevos compañeros, con el entrenador también... ...también quería preguntarte eso... ...qué tal es esa adaptación... ...tanto a la ciudad como a lo que es la plantilla. Bueno, el primer día siempre es un poco nuevo todo, ¿no? Entonces, pero bueno, me acogieron muy bien... ...sobre todo los chicos más mayores, ¿no? Bueno, me acogieron bien, muy amables... ...buena gente, cachondeo... ...bueno, un poco de todo, ¿no? Pero después también esa seriedad que te aprietan en los entrenos... ...y bueno, se nota que tienen experiencia... ...y que te saben llevar en el equipo... ...y nada, muy contento por ello. Bueno, también ha mencionado Manolo antes... ...tuve una temporada el año pasado en Andorra... ...con qué pretensiones o objetivo vienes aquí a Cartagena. Bueno, el objetivo lo máximo que se pueda, ¿no? Obviamente vamos a trabajar todos en conjunto... ...para hacer una buena temporada... ...apretar para ese playoff, apretar para hacer lo mejor posible... ...jugar lo mejor posible y nada, yo creo que estamos haciendo... ...un buen trabajo ya, estamos haciendo muchas dobles sesiones... ...trabajando lo táctico también, con vídeos del año pasado... ...lo que queremos hacer este año, entonces, bueno... ...yo creo que estamos ahí realizando un buen trabajo... ...y yo creo que, bueno, si nos ponemos todos juntos a trabajar ahí... ...pues yo creo que se puede conseguir muchas cosas este año. Hasta ahora has tenido que compartir con mitad de equipo muy veterano... ...porque son los que forman el primer equipo... ...y también con mitad de cantera... ...Ese mix has dicho que hay un muy buen rollo... ...bueno, pues eso, también quería hablar un poco de ese contraste, ¿no? Sí. Un poco en medios, ¿verdad? Sí, hay un poco contraste... ...porque hay gente bastante mayor y gente muy joven... ...pero bueno, yo creo que los jóvenes también están trabajando muy bien... ...están aprovechando la oportunidad... ...y yo creo que, bueno... ...el míster también es de que si el chaval hace buena pretemporada... ...pues igual lo lleva al primer equipo... ...e incluso puede jugar, ¿no? Entonces, yo creo que si apretamos todos lo que he dicho antes... ...podemos hacer algo bonito. Hola, buenos días Héctor. El Andorra, la pasada temporada fue uno de los cuatro equipos revelación... ...el Cartagena, el Albacete, el Burgo... ...y a última hora, en ese sprint, superaste tanto el Burgo como el Cartagena. ¿Por qué dejas el Andorra y vienes el Cartagena? Bueno, porque a veces hay que cambiar de aires también. Llevaba tres años en el Andorra... ...sí que es verdad que estaba bien... ...pero yo también quise optar por otra cosa... ...y cambiar de aires y probar algo diferente. Porque yo estaba muy acostumbrado a lo que es siempre tener el balón... ...y tener esa posesión y sí que es verdad que estuvimos bien... ...pero yo creo que también con mis cualidades puedo aprovechar un fútbol diferente. Entonces, bueno, quise optar por algo diferente en el Cartagena... ...y yo creo que me puede ir bien aquí. Cuando un jugador cambia de equipo, a priori, de partida... ...parten desventaja con los que ya estaban en la plantilla. Pero en este caso, al haber cambiado de entrenador, todos partís de cero. Sí, un poco sí. Obviamente el entrenador ha visto partidos del año pasado... ...conoce a los jugadores, pero también conoce a los nuevos fichajes. Entonces, partimos un poco de la misma base... ...pero sí que es verdad que él conoce el grupo que hay del año pasado... ...lo conoce mejor que un jugador suelto. Pero sí, partimos de la misma base, estamos peleando todos... ...tanto los que estaban el año pasado como los que vienen nuevos ahora... ...estamos apretando todos para ganar nuestro puesto. Nos has dicho en tu conversación con Víctor... ...lo que te ha pedido, asistencia, goles... ...pero en definitiva, ¿tú en qué situación te encuentras? ¿Cómo te ves como jugador? Bueno, me encuentro en esa situación de que... ...él me dijo un par de cosas que podía a lo mejor mejorar... ...que es ser un poco más egoísta, entre comillas... ...que muchas veces estaba en la posición de chutar y al final daba un pase o algo... ...y que quería que mejorase eso para ser más definitivo... ...y que aproveche más las oportunidades cerca del área. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que estoy de acuerdo con eso... ...que incluso a veces mi padre me lo dice o mis amigos me lo dicen... ...oye, ¿por qué no has chutado, por ejemplo? Entonces, bueno, creo que puedo mejorar ese puntito... ...y yo creo que ahí, pues bueno, pues puedo hacer más daño. ¡Gracias!